Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancourt, enseñanzas sobre el manejo del idioma. Me encontré en un decálogo para la buena convivencia con los vecinos, importantísimo en estos momentos de confinamiento, de cuarentena, de encerramiento. Evitar los ruidos innecesarios, ser responsable con el cuidado de las mascotas en las zonas comunes y generar un ambiente basado en el diálogo, son algunas de las recomendaciones que brinda el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Interesante el tema. Antes de generar cualquier ruido en su vivienda, sea prudente y piense en la tranquilidad de su vecino. Mantener una sana convivencia entre vecinos es fundamental y ante la coyuntura del COVID-19 cobra aún más importancia por el mayor tiempo que se permanece en el hogar. En 2019 llegaron al Centro de Arbitraje y Conciliación más de 673 casos por convivencia, donde la mayoría fueron asuntos querellables, 483, como son injuria y calumnia, daño en bien ajeno, lesiones personales y uso de zonas comunes, afirma Gustavo Piedraíta, subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por ello, con el fin de brindar herramientas a los ciudadanos para que tengan una sana convivencia y aportar en la disminución del riesgo en el aumento de conflictos entre vecinos, la entidad brinda las siguientes recomendaciones. Uno, conozca a sus vecinos. De esta manera será mucho más fácil generar empatía con ellos. Además, podrá intercambiar inquietudes, ideas y o soluciones para beneficio de la comunidad, sobre todo en estos momentos en los que las familias permanecen en casa y posiblemente los vecinos los puedan ayudar con algún imprevisto que se presente. Dos, modere los ruidos innecesarios, sea prudente y piense en la tranquilidad de sus vecinos. El aislamiento puede aumentar la ansiedad y esto unido a ruidos, especialmente muy temprano, muy tarde en la noche, puede alterar a los demás. Si vive en edificio, recuerde seguir siempre las normas relacionadas con el reglamento de propiedad horizontal. Tres, comunique sus actividades. Informe con tiempo a los vecinos sobre cualquier actividad que quiera realizar y que pueda producir molestias. A través del diálogo evitará malos momentos. Cuatro, dialogue y proponga soluciones a los problemas. Ante los asuntos polémicos, evite como primera medida recurrir a las denuncias o querechas. Siempre busque primero soluciones a través del diálogo. Cinco, tenencia responsable de mascotas. Recuerde que si tiene mascotas, debe ser responsable con tareas como identificar los lugares adecuados para sacar a su mascota, recoger sus cositas, evitar ruidos y cuidarlos adecuadamente. Seis, solidaridad con adultos mayores y o personas con discapacidad. Identifique en su comunidad a los adultos mayores y o personas con discapacidad y ofrézcale su ayuda y colaboración cuando lo requieran. Evite poner cualquier tipo de barrera que dificulte su circulación. Siete, cuide los espacios compartidos. Recuerde que las áreas comunes deben ser respetadas por todos. No fume los ascensores. No consuma alucinógenos. No deje basura. Evite invadir el espacio con elementos que obstruyan el paso adecuado. En caso de emergencia, estos deben estar totalmente libres. Ocho, pague a tiempo las cuotas de la administración. Tenga presente que este pago hace parte de los gastos comunes para una buena vigilancia, aseo y el mantenimiento en general del entorno. Estar al día evita inconvenientes. Nueve, genere y fomente un ámbito de respeto. Tenga presente que el respeto no sólo implica saludar o hablar. También es aceptar las diferencias y ser tolerante con los vecinos difíciles. Diez, cuide los espacios públicos del barrio. Sea responsable de sus acciones. Recuerde que no se pueden lavar los carros en las aceras y no realice allí mantenimientos de mecánica. Está interesante este decálogo, ¿no? Está interesante. Hay muchas de estas cosas que yo francamente no hago, ¿no? Conozca a sus vecinos. De esta manera será mucho más fácil generar empatía con ellos. Yo soy cortés con los vecinos, pero yo francamente no hablo prácticamente con nadie, ¿no? Pero cuando salgo y me los encuentro, los saludo, ¿no? Obviamente si me saludan, respondo cordialmente el saludo. Moderen los ruidos innecesarios. Yo francamente no produzco ruidos. De hecho, tengo una vecina que pone la música a un alto volumen. A veces no puedo ni siquiera grabar el informe. ¿Y qué hago? Pues espero, porque ¿para qué me voy a ir a poner allá problema? Yo espero a que se canse de escuchar esa música con ese volumen tan aterrador. Yo por eso es que no voy prácticamente a discotecas, ni a sitios muy ruidosos. Es que yo voy a un sitio a tomarme un café con una persona, con una persona con la que esté saliendo, por ejemplo, y uno va es como escuchar a la persona, ¿no? Y hablar. Pero hay sitios donde usted no puede, a usted ni le oyen lo que dice, ni usted oye lo que le dicen. Sitios con un gran ruido, con un gran ruido, que al otro día amanece uno como con dolor de cabeza o con embotamiento. Hay personas que confunden el ruido con la alegría. Por ejemplo, esos creo que lo llaman Diyoki, esas personas que van a los salones comunales a animar la fiesta, un salón comunal que no tiene ni 20 metros, 30 metros, y ponen ese volumen que se escucha a dos cuadras a la redonda. Y esos tipos o esas señoras confunden el ruido con la alegría. Creen que entre más ruido, más alegría. Eso es como esos tipos que van en esas motos que les quitaron el silenciador, pasan a una velocidad que a mí no me importa la velocidad. A mí lo que me importa es el ruido que generan, ¿no? Esos tipos, como lo dijo un día alguien, confunden el ruido con la hombría. Creen que entre más ruido produzcan, más hombres son. Esas personas, en mi opinión, deberían detenerlas las autoridades. Un tipo que va produciendo ruido con una motocicleta, como un salvaje, porque confunde el ruido con la hombría. Creen que entre más ruido produzca, más hombres es. Esa persona debería detenerlas, las autoridades del tránsito y ponerle un parte, un comparendo. Es ahí donde se necesita verdaderamente la acción de la policía, ¿no? No es para, por ejemplo, estarse llevando los carros o las motos de unos barrios que tienen los carros parqueados en la calle porque no hay suficientes parqueaderos, sin interrumpir a nadie y sin afectar a nadie. Unas motos de personas pobres que están en los andenes y llegan y se llevan 10. Infortunadamente, con unos partes que cuestan la mitad de lo que se gana una persona como salario mínimo. Entonces, es terrible, ¿no? Terrible que la autoridad no se utilice para ordenar el tráfico, sino para llevarse las motos que están sobre los andenes, en sitios donde ni siquiera interrumpen el paso de las personas. Alguien se inventó un gran negocio y seguramente lo compartió así. Oiga, se me acaba de ocurrir un gran negocio. ¿Cuál es? Vamos a poner avisos de prohibido parquear. Y cualquiera que se parquea ahí o le tomamos una fotomulta o nos llevamos el carro. Y por las carreteras ocurre lo mismo, ¿no? Escondido, sin anuncios. Hay unas cámaras que toman foto y se llamaba una fotomulta. La Corte Constitucional dijo que esas cámaras tienen que identificar el rostro de la persona que iba manejando y que la multa no puede ser al carro sino a la persona. Y si no, no hay que pagarla. Si a usted le llegan fotomultas ahora cuando se reactive el tráfico por las ciudades, esas fotomultas tienen que identificar que usted era la persona que iba manejando el carro. Eso lo dijo la Corte Constitucional. Y si no, no la pague. Y si se la llegan a cobrar, entonces denuncia a esa entidad del tránsito. Porque realmente ahí lo que hay son muchas veces unas mafias aterradoras que montaron unos negocios impresionantes donde cualquier carro que pase, a la velocidad que pase, le toman una multa y luego llega la multa a la casa de la persona. Pero si usted no iba manejando ese carro, sencillamente a usted no le pueden cobrar la multa. No lo estoy diciendo yo. Ya lo determinó la Corte Constitucional. Entonces le dice al organismo de tránsito, pruebe que el señor al que le mandó la multa si era él. Porque si era otra persona, él no tiene por qué pagar esa multa. Y ojalá que se desmonten estos negocios, ¿no? Estos negocios absolutamente infames donde el límite de velocidad es de 60 o de 70 kilómetros por hora. De un momento a otro a un alcalde, se le ocurre poner un aviso que diga ¡30 kilómetros! ¡30! ¡30! Un aviso escondido y todo el que pase a 31 kilómetros cuando venía autorizado por carretera a 70 o a 60, entonces luego le llega una multa que es una multa con unos costos absolutamente aterradores. La Corte Constitucional determinó que las multas no son al carro, ni al dueño del carro, sino al conductor, como tiene que ser. Y dice la misma Corte Constitucional que usted no tiene por qué pagar fotomultas. Si en la fotomulta demuestran que usted iba manejando porque toman la foto de su cara, en ese caso hay que pagar. Mientras tanto, no se debe pagar. Comunique sus actividades. Esta es otra recomendación que dan ahí. Informe con tiempo a los vecinos sobre cualquier actividad que quiera realizar y que pueda producir molestias. A través del diálogo evitará malos momentos. Yo realmente no realizo actividades de ninguna especie. Dialogue y proponga soluciones a los problemas. Yo no me meto con nadie, no me inmiscuyo en nada. Yo no tengo problema con nadie en mi conjunto residencial. Ni siquiera sé cómo se llama el vecino de al lado ni el de al frente. No tengo ni idea, ni ellos saben quién soy yo. Nadie sabe quién soy yo. Tenencia responsable de mascotas. No tengo mascota, no tengo gato, ni tengo perro. Y creo que nunca lo tendré. Solidaridad con adultos mayores y o personas con discapacidad. Yo siempre estoy muy pendiente de ayudarle a cualquier adulto mayor. O a una persona que tenga discapacidad. Yo, por ejemplo, nunca le doy limosna a nadie. A nadie. Pero, por ejemplo, yo estoy en una fila pagando el acueducto, la energía, y a una persona la van a devolver porque le hicieron falta cuatro mil pesos. Hombre, yo le regalo los cuatro mil pesos a esa persona. Pero yo no doy limosnas por las calles porque a mí me parece que eso es como fomentar la vagancia. Unas personas de 1,80, de 28 años, musculosas, y con un cartelito diciendo que me dé limosna porque soy desplazado, consiga trabajo en algo, váyase para corabastos, conviértase en un cotero o en un lustrabotas, capacítese a verse algún día. Uno no puede estar patrocinando la mendicidad. A mí me parece que eso es así. Ahora, que en oportunidades hay que ayudarle a personas en muchas circunstancias diferentes a la limosna, lo hago siempre. Estoy pendiente de cuándo le puedo ayudar a una persona, pero no doy limosnas. Yo le ayudo a una persona que por cualquier circunstancia, puede que una persona, por ejemplo, se le haya perdido lo del bus, y uno reconoce que ese no es un limonero profesional. Yo le pago el bus sin problema, y si quiere le puedo pagar hasta el taxi. No tengo ningún inconveniente en eso, pero limosnas no doy. Bueno, ahí está el decálogo. Si quiere recibir ese informe, me cuenta y con mucho gusto se lo regalo. A quien desea adquirir mi curso El Poder Vendedor de la Atención Telefónica o mi curso de Así se habla en público, libro y videos, me cuenta y con mucho gusto le digo qué hay que hacer. Un gran abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.